...al doctor Luis Peintin! ¡Aquí va la revolución! ¡Aquí va la revolución de los mares! ¡Aquí va la revolución! ¡El doctor Luis Peintin! ¡Aplausos! Un hombre que tiene sentido patriota y que hoy quiere trabajar por su país y está trabajando. Y nos demostró eso cuando no había esperanza en el partido Colorado, cuando estamos en la nubla.